La generación eléctrica tiende indudablemente hacia la generación a partir de recursos renovables y hacia la eliminación del combustible fósil. Eso va a suponer algunos retos nuevos, va a suponer algunas consecuencias relacionadas fundamentalmente con la intermitencia en el funcionamiento de las centrales actuales y con la falta de disponibilidad de determinados recursos en los que va a estar basada la generación eléctrica. El reto para que la generación eléctrica esté basada en el recurso renovable es que el recurso renovable no siempre está disponible. Hay una dificultad técnica y es que la demanda y la generación tienen que coincidir en cada momento. Pero el recurso no está siempre disponible, es decir, no siempre hay sol, no siempre hay viento, no siempre hay agua. Pero nosotros necesitamos la energía cuando la necesitamos, no tienen por qué acompasarse. El reto más importante al que va a tener que enfrentarse la generación eléctrica a partir de recursos renovables es cómo hacer que coincidan la generación y la demanda para que la red no se destabilice. En el corto plazo, en el medio plazo quizá no, pero en el corto plazo el gran problema es que las centrales actuales fósiles van a quedar como respaldo de las energías renovables, es decir, se van a usar cuando el recurso renovable no esté disponible. Eso que producirá, pues va a producir que las centrales actuales, las centrales convencionales van a funcionar de una manera intermitente. Además, como van a funcionar menos horas, van a generar menos dinero, con lo cual el mantenimiento de esas centrales va a disponer de menos recursos. Así que hay dos retos importantes. El primero, la discontinuidad, la intermitencia en el funcionamiento que provoca determinados modos de degradación a los que todavía no han tenido que enfrentarse y, en segundo lugar, una disminución importante en el presupuesto de mantenimiento. Si el mundo del mantenimiento de este tipo de instalaciones no es capaz de hacer frente a esos dos retos, es decir, al mantener esas instalaciones que funcionan de una manera más agresiva para ellas y encima con menos dinero, pues lo que sucederá es que la probabilidad de siniestros indudablemente aumentará. Pues hay cuatro puntos en los que los departamentos de ingeniería de riesgos pueden colaborar para hacer que esas posibilidades de que se materialicen determinados riesgos se produzcan. El primero de ellos está relacionado con la auditoría del estado técnico de las instalaciones. Es decir, van a tener que mejorar los sistemas de auditoría para conocer exactamente en qué estado se encuentran las instalaciones. El segundo reto importante será el de auditar no sólo el estado de las instalaciones, sino además los sistemas de gestión que se utilizan para el mantenimiento. No sólo cómo están las instalaciones, sino también cómo se gestionan las instalaciones. El tercero de los grandes retos será investigar los sucesos que se produzcan, no tanto con la finalidad de determinar las responsabilidades, sino mucho más con la finalidad de ver por qué se han producido y qué podemos hacer para evitar que se vuelvan a producir. Yo creo que el cuarto de los grandes retos que tienen los departamentos de ingeniería es el de compartir mucho más la información que hay entre los departamentos de ingeniería, que en muchos casos son previos a la evaluación de que se produce el riesgo, que lo que buscan es la evaluación del riesgo, y los departamentos de siniestros que tienen una información mucho más real y mucho más actual. Yo lo que veo es que en muchas compañías de seguros esas dos informaciones no son absolutamente compartidas, no están perfectamente integradas, y los departamentos de ingeniería van a tener que pelear para intentar disponer de mejores datos que les hagan buscar mejores conclusiones. Bueno, es un punto de encuentro para muchos profesionales que estamos vinculados al sector de las energías, al sector del riesgo, es una oportunidad indudable para intercambiar informaciones, para mantener el contacto, y además nos parece que organizado de la forma en la que lo suele organizar MAFRE, pues parece, no sé, incluso impresiona. ¡Gracias!